El reo de los autos No pasa nada, no pasa nada, gente Vamos a reaccionar aca A mi Debilidad No, pará, no, compartí pantalla Arre, profesor de clase virtual Vamos a reaccionar a este tema Wow, tu navegador realmente dejó pasar este anuncio Cambia breve, anuncios como este serán desactos Otra vez iba a ir Eh... Bueno Vario clic, está Anaji ahora Eh... Es medio incómodo ahora, sí, porque Detrás de esa puerta está el pasillo del edificio Y hay otros vecinos Y tengo vergüenza que me escuchen los vecinos de al lado Más que nada ahora Hola Hola Alex, bienvenido a lo streaming, ¿cómo estás? ¿todo bien? Acá estrenando nuevo fondo Eh... Igual es temporal Ya van a volver a volver al fondo a los que estaban acostumbrados Eh... Eh... Como venía diciendo El tema este lo sacó cuando Hizo marketing en Instagram para esta canción Que borró todas sus publicaciones y puso De foto perfil un emoji de corazón roto No sé por qué Me parece muy estúpido ¿De quién es? De María Becerra Eh... Pero bueno, el tema está haciendo un poco buen arte Un poco clásico, un poco sad Y no sé por qué Eh... Así que bueno, igual este... Quedate que... Igual gracias por venir a... A bancarme crack A ver, después vamos a estar jugando varias cosas Ahora más que nada que ahora estoy con cable LAN Después este... Tengo que pedir un cable LAN largo Así tipo estoy este... Así vuelvo al fondo donde estaba antes con las luces LED Ahora acá parece como que si me... Como si... Como si este... Me estuviese... Eh... Como si estuviese mudando Gracias bro, gracias por bancarme Gracias por bancarme Vuelta boludo Clave la... La luz LED violeta Que estaba por... Bueno... Clave que este videoclip haya sido también una casa de estilo boludo Micrófono gamer Clave el micrófono gamer que utiliza para... Para grabar sus canciones boludo Es... God Bueno... Vamos a jugar... Vamos a jugar... Ja... 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 No... Vamos a jugar...